Campesinos de la zona limítrofe afirman que el gobierno de Campeche ya ha realizado un trazo que considera parte de aquella entidad de ejidos como Ixnocruz y Puerto Arturo, así lo manifestó Mario Mesacham, comunero del segundo núcleo mencionado. Como le digo hay una mensura que trae Campeche que viene abarcando Ixnocruz, viene abarcando parte de Puerto Arturo, pues yo pienso que si vendría a traernos un perjuicio porque ya tenemos documentaciones del estado de Quintana Roo y yo creo que si va a haber perjuicio. Expresó que los campesinos que se saben en comunidades y ejidos quintanarroenses así quieren seguir y lo único que anhelan es que ya prevalezca un orden jurídico que asegure los límites y colindancias del mal estado y como fue creado. Que se respete la zona limítrofe que años atrás ha estado cuando se designa ya estado Quintana Roo porque anteriormente era territorio, pero yo creo que hay una zona limítrofe que ustedes bien conocen, que había un punto acá por justicia social. Pidió a los legisladores estatales que establezcan un acuerdo de respeto y las autoridades a las que corresponden finalmente resuelvan de manera definitiva este conflicto que fue creado por el estado de Campeche. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.